Y el día de hoy vamos a cometer una de las cosas más locas de este canal. Les prometo y les aseguro que yo estoy un poco nervioso por lo que va a pasar aquí. Ahora vamos a la casa señora, hacer el unboxing de esta vaina porque yo estoy asustado y con contento al mismo tiempo. Yo no sé ni cómo empezar esto, pero vamos a empezar, señor. Oficialmente el unboxing de la Apple Vision Pro que literal salieron hace aproximadamente una semana. Lo primero que hay que saber es que prácticamente es un producto personalizado. O cuando tú llegas a la tienda te preguntan si tú utilizas lentes recetados. Si tú utilizas lentes recetados tienes que llevar la prescripción de ese lente para que ellos te preparen como un tipo de, qué sé yo, de pantalla especial para ti como usuario de Apple. Por ejemplo, no te la van a vender si tú no le llevas esa receta. Ahora, si tú no utilizas lentes tienes que escanear literalmente tu rostro porque es un producto personalizado. Que lo personalizan para que encaje con tu cabezota como en mi caso, con esta cabeza globoterráquea que yo tengo. Hay tres versiones, la de 256 GB, que es la más económica, 512 GB y 1 TB. Claro está, dependiendo de la cantidad de GB que tú optes, el precio del equipo va a subir de precio. Para tú probarla necesariamente no tienes que comprarla. Tú puedes pasar por cualquiera de las tiendas de Apple y decir que tú quieres vivir la experiencia y te van a poner en una lista de espera y literal la vas a poder probar el mismo día. Señores, les recomiendo que vayan y hagan eso porque de verdad eso es algo increíble. Ahora sí, vamos a proceder con esta chelcha del unboxing de esta vaina. Como pueden ver, aquí está. Viene en su fundita tradicional de Apple. Una fundita blanca, muy bonita. Que tú la puedes utilizar para regalar, reciclarla. Yo personalmente guardo toda la caja de todos los productos que yo tengo, sean Apple o no sean Apple. Porque en realidad las de Apple son más bonitas que todas las otras cajas del mundo. Fanático al fin, pero anyway, ese no el caso. Aquí está. Vamos a poner esta caja sutilmente a un lado. Aquí está, literalmente una caja que es más grande que mi cabeza, señores. Mirenla ahí. Vamos a utilizar esto para miniatura. Como les decía, una caja literal como dos veces el tamaño de mi cabeza. Y de ancho, literal, como mi cabeza y media. Eso quiere decir que yo tengo la cabeza grande, ¿verdad? Entonces, vamos a proceder. Esta es la versión de 256 GB. Esta cuesta $3,500 dólares sin impuestos. Con los impuestos, sube al dito muchísimo más. Y vamos a proceder. Ay, Dios mío. Se fue el primer sello de seguridad. Cambiamos para este lado para quitar el segundo sello de seguridad. Se fue el segundo sello de seguridad. De antemano aquí la podemos ver. Aquí está. Vamos a dar un poco de zoom a eso. Me cayó algo ahí. Y vamos a ajustar un poquito más la cámara. Dime un segundito. Ahí. Está mucho mejor. Se me cayó el celular. Esto es lo último que vamos a agarrar, honestamente. Aquí está el lente. O la Vision Pro. Señora, literal. Tienen que pasar por la tienda de Apple a vivir la experiencia porque eso es algo increíble. Tienen que hacerlo sí o sí porque eso le va a volar la cabeza. Vamos a ver qué más trae la caja aparte de los lentes o Vision Pro. Aquí tenemos. Bueno, esto es como una telita para los que utilizan lentes. Una telita para limpiar la pantalla porque nosotros estar tocándola constantemente se va, obviamente se va a empañar y se va a ensuciar. Una telita para limpiarlo. Estoy bien nervioso, señor. Estoy bien nervioso. Yo al principio estaba escéptico de esta tecnología. Pero ahora estoy como que, what? Está demasiado, pero... Concho, de qué brega me está dando entrar esto. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí. Aquí trae... Manuales de uso. De la Vision Pro. Yo me pregunto cuánto habrá cobrado esa modelo por salir ahí. En esa promoción de la Apple Vision Pro. Manual de uso con todos los artículos que trae. Esta es una... Bandita adicional para la cabeza. Porque la que trae tradicionalmente es la más bonita estéticamente, podríamos decir. Pero yo la utilicé un tiempo y no es la más cómoda. Porque al ser solamente el soporte aquí en la parte de atrás de la cabeza, todo el peso de los lentes, tú lo vas a sentir aquí delante. Y yo terminé. Y mientras yo la estuve utilizando, tenía un ligero dolor de cuello aquí, de cocote. Entonces, estas son las más cómoda, podríamos decir, porque te da soporte tanto en la parte de atrás de la cabeza como en la parte de arriba. Trae su cargador, cargador o adaptador de corriente, que es tipo literal como el de la Mac. Su cable, tipo C, porque ya Apple está cambiando todo para tipo C, como el último iPhone salió tipo C. Y la batería, que es como una batería de esas que utilizamos para cargar nuestro celular, PowerBank. No viene incorporada con la Vision Pro, porque obviamente suele empezar, imagínense con esta batería. Va a pesar aún más. Y. Aquí. Tiene unas gomitas. Estas gomitas son literalmente para tú ponerlas dentro de la Vision Pro, para que sellen cuando ya tú la estás usando y no entres como mucha luz de afuera. Y ahora vamos hacia donde el protagonista de esta Chercha, que es la protagonista de esta Chercha. La Apple Vision Pro, visión como, visión de, de los Avengers. Oh Dios. Señores, literal, esto es un artículo, un artilugio demasiado futurista, señores. Viene con este covercito para proteger, porque esto es un cristal, aquí. Entonces este cover es para proteger el cristal, de que no se maltrate. Y. algo muy interesante que estas cositas que vemos aquí son las bocinas de la visión pero literal van directamente hacia su oído se escucha bien no se escucha molestoso o sea no molesta pero escucha muy bien y aquí esto es para tu ajustarla para que apriete o floje a tu cabeza y literal tiene dos botones como este uno el home botón como el Apple Watch y este otro de aquí y literal así se ve uno cuando se la pone y eso es lo que ven ustedes ahora mismo nada literal así se ve cuando uno la utiliza y no están prendidas ustedes podrían haber visto imágenes en internet pero qué pasa que la visión pro tiene unos cuantos sensores aquí o cámaras aquí delante que quizás no se vean en la cámara que literal el mundo de afuera nosotros lo vemos a través de esas cámaras si no se aleja más pero es una locura eso nada es el unboxing suscríbanse si quieren ver más vídeos sobre la visión pro porque vienen vídeos de la experiencia de esta vaina mi primer unboxing yo no soy youtuber de tecnología pero esto era algo que había que hacerlo porque son cosas que estamos viviendo el futuro ahora y hay cosas como esta que uno tiene que tenerla para el resto de la vida dale aquí suscríbete y mira uno de estos dos vídeos si quieres ver más vídeos sobre la visión pro